y como siempre la vía en todas partes pues estamos desde la sede de indeportes cauca como ustedes pueden darse cuenta eso es lo que quedó los escombros que dejaron los manifestantes de este 20 de julio también las afectaciones a la fachada de infraestructura de indeportes como ustedes ven se violaron las puertas de indeportes e igual que unas ventanas y varios fueron los daños y cuantiosos los daños que ocurrieron dentro de las instalaciones por eso hablamos con el gerente de indeportes oliver que nos cuenta cuáles fueron estas afectaciones condenamos pues todas esas acciones en contra de las instituciones públicas y privadas también todo el tema de daños injustificados porque realmente eso no tiene nada que ver y esta vez nos tocó a nosotros deporte es una institución pues creciendo de beneficio público y más que todo también en beneficio de los jóvenes que son nuestros deportistas mayor público que que atendemos son los mayores beneficiarios los daños ascienden exactamente alrededor de 40 millones de pesos sin tener en cuenta pues los daños en la infraestructura de la entidad y esos 40 están redondados en computadores que dañaron impresoras equipos de oficina mobiliario y todo eso entonces pues muy triste muy triste pero decimos que la vida sigue y tenemos que reponerlo pero lo más importante es que la entidad seguirá generando esos beneficios a nuestra comunidad deportiva para que ellos sientan la presencia pues y que el deporte del departamento se está transformando condenamos condenamos estos hechos estos actos la puerta principal fue vandalizada también queremos decir pues que que fue destruida totalmente nos toca reponerla pero bueno ahí vamos las fachadas también pintadas pero digamos lo de las fachadas son temas de manifestaciones de las manifestaciones pero ya los otros actos son condenables pues generaremos las respectivas denuncias respectivas además porque somos ente público y como tal tenemos una que velar por la seguridad de la información y de los elementos que están aquí y haremos el reporte a la respectiva aseguradora para para hacer la reclamación pero decirle a a los jóvenes que más o menos creo que un grupo que que entró pues al instituto que siempre hemos estado abiertos al diálogo del gobierno los 42 motivos para avanzar ha sido abierto al diálogo de la concertación y que estamos construyendo paso a paso o sea que el espacio natural son las mesas de concertación ahí nos escuchamos nos entendemos y trazamos las políticas y si y si es que tenemos que corregir algo pues sencillamente ese es el espacio que debe saberse para para seguir avanzando en el tema del deporte y construir un mejor cauca y